El 23 de agosto nuestra Iglesia Católica celebra la Fiesta de Santa Rosa de Lima en toda Hispanoamérica y en cualquier lugar donde esté la Orden Dominicana también es fiesta litúrgica porque esta santa, la primera canonizada del Nuevo Mundo, pertenece a la Orden Dominicana. Hay tanto que destacar en la vida de Santa Rosa, yo quisiera referirme hoy a esa conjunción bellísima entre la belleza natural y la belleza sobrenatural. Y hablo de esto con emoción por una parte, porque se trata de una hermana de mi misma familia espiritual, la Orden Dominicana, pero hablo de esto también con una nota de tristeza porque me doy cuenta que muchas, realmente muchas mujeres, no han descubierto aún ese secreto que Rosa de Lima proclama con tanta claridad. Me refiero a esto, me refiero al pesar que se siente muchas veces al ver a tantas jovencitas tan hermosas en su cuerpo y sin embargo tan mutiladas, tan gangrenadas, tan muertas en su corazón, en su alma. Es decir, casi parece norma, casi parece norma, que las personas más bellas, sucede también con hombres, por supuesto, que son muy apuestos, las personas más bellas, parece que fueran acaparadas, fueran absorbidas por las fuerzas del mundo, de la vanidad, de la sensualidad. De modo que uno puede incluso seguir con tristeza la carrera artística de algunos de estos muy hermosos y muy hermosas y ver cómo con mucha frecuencia un actor que de adolescente era muy reconocido y por supuesto muy bien parecido y muy amado de mucha gente, pasa el tiempo y empieza a llevar una vida de escándalos y una vida poco edificante y una vida a veces incluso monstruosa desde el punto de vista moral. Eso da mucha tristeza. Da mucha tristeza ver, por ejemplo, a algunas de las actrices que empiezan a muy temprana edad o algunas de las cantantes que empiezan a muy temprana edad y parece que con cada aplauso les llegara un poquito de veneno al corazón. Luego pasa el tiempo y la misma actriz resulta dando escándalos, desnudándose para cualquier magazine o cualquier revista, casándose, divorciándose, volviéndose a casar, volviéndose a divorciar, declarándose bisexual, cualquier tipo de estas barbaridades. ¿Cuántas de esas personas tan bellas están bajo cadenas de adicciones y están permanentemente que en rehabilitación por la droga, rehabilitación por el alcohol? personas jóvenes, personas inteligentes, personas muy bonitas, muy bellas, físicamente muy bellas, pero encadenadas, metidas en esas prisiones de adicción, en todo tipo de pecados y siempre rodeados de gente que en el fondo no las aman, sino que se aprovechan de la belleza y los talentos de ellos y de ellas para hacer su propio dinero. Pero ¿en dónde acaban? ¿En dónde acaban tantos de esos actores, tantos de esos cantantes, tantas de esas actrices? ¿En dónde acaban? Por eso digo, pareciera que el enemigo malo se ensañara especialmente con las personas inteligentes o talentosas, o en el caso de hoy, por el ejemplo de Santa Rosa, muy bonitas, se ensañara como diciendo, esta es la porción que yo quiero y lamentablemente muchas veces le sale su juego. Por eso yo pido hoy la intercesión de Santa Rosa, para que tantas personas hermosas en su cuerpo aprendan a ser en primer lugar hermosas, y eso significa puras, verdaderas, en gracia de Dios, que en su alma sean así. Tenemos que pedir al Señor que el ejemplo de Santa Rosa de Lima cunda, que la gente aprenda lo que esto significa, que puedan llegar a una plenitud, que no sea simplemente la plenitud de un cuerpo bonito, para dejar después un cadáver bonito. La plenitud en Dios es la de una Rosa de Lima, una persona que sabe apreciar los dones de naturaleza, pero que sabe decir con el Salmo, Señor, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios.